El representante Rasero no puede usar a un subalterno pagado con plata de los contribuyentes para que le sirva en un negocio particular. ¿Por qué, ya dicen el mensaje, abro comillas, cada mes me pagan 8.158.000 pesos? Y renunció el año pasado en medio de un escándalo de acoso sexual a una líder política del Movimiento Colombia Humana que se suicidó. Se llama Doble Rasero. He tenido una buena opinión del congresista David Rasero. Me ha parecido una persona de convicciones y tolerante frente a quienes tienen opiniones distintas a las suyas. También creo que es inteligente, trabajador, que saca adelante iniciativas y que se esmere en buscar acuerdos razonables en la Cámara de Representantes. Sin duda tiene muchas virtudes, pero hace unos días conocí una serie de comunicaciones que me generan inquietud. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas. Estefanía Montoya ha sido miembro de su TEL. Ella está casada con el señor Yidis Gaona, quien también fue asesor de Rasero y renunció el año pasado en medio de un escándalo de acoso sexual a una líder política del Movimiento Colombia Humana que se suicidó. Hace unas semanas el señor Gaona fue nombrado en la Consejería Presidencial para las Regiones. La consejera se llama Luz María Múnera y es amiga y copartidaria de Rasero. De hecho, Rasero la reemplazó en la Comisión Primera de la Cámara cuando Múnera perdió su curul en un litigio en el Consejo de Estado. El 22 de diciembre de 2019, cuando la señora Montoya, miembro de la UTL, ocupaba el cargo de asesora quinta de la UTL de David Rasero, recibió este mensaje de su jefe. Ustedes lo pueden ver. Buenos días, mujer, ¿cuánto es lo del mes? Ella responde. Hola David, ayer te llamábamos con Yidis para eso. Cada mes me pagan 8 millones 158 mil pesos. Le doy a Yidis 3 millones 500, yo tomo 4 millones 300, quedan 358 mil. Ok, tenlo ahí, responde Rasero. Llame al representante Rasero, quien me dijo que él y Estefanía frecuentemente se prestaban plata entre ellos y que a eso puede obedecer el mensaje. Ella, con quien también hablé, aseguró que no sabía si el WhatsApp era auténtico, pero que en todo caso el dinero de esas transacciones no salía de su sueldo. Pero si es así, ¿por qué ella dice en el mensaje, abro comillas, cada mes me pagan 8 millones 158 mil pesos? Una cifra sorprendentemente cercana a lo que recibía ese año un asesor quinto de la Cámara de Representantes después de los descuentos. Tanto el congresista como la asesora afirman que ella jamás, me dijeron que ninguna vez le había pagado a ella la tarjeta de crédito a su jefe. Sin embargo, el 24 de mayo de 2019 se cruzaron estos mensajes. Hola Estefa, ya pagaron por fin, descontando el millón que te debo, ¿cuánto es el saldo? Pregunta David Rasero. Dos millones trescientos setenta y cinco, responde Estefanía. Estefa, ¿podrías el lunes consignarlos a mi cuenta de tarjeta de crédito? Pide Rasero la noche de ese viernes. Si es él quien le debe dinero a ella, ¿por qué la asesora tenía que pagarle la tarjeta de crédito? El diálogo continúa. Claro, ¿cuál es el número? Pregunta ella. Y él responde, visa, entrega un número y agrega, del BBVA. Leonardo García es otro miembro de la UTL de Rasero. Hace un tiempo, en época de pandemia, el congresista tuvo un mercado fruber, es una especie de supermercado entre pequeño y mediano que hay en muchas zonas de Bogotá. Este funcionaba en Villaluz. Y aparentemente lo terminó atendiendo el asistente legislativo, Leonardo García, de acuerdo con el siguiente mensaje. Escribe el señor García. David, qué pena molestar otra vez, pero usted me va a seguir enviando al fruber o fue hasta hoy. Con seguridad, Leonardo, responde Rasero. Debo pedirle que siga. No sé qué pase ahora con esto de la nueva cuarentena, pero congela lo que estaba cuadrando. Por lo que sé de la alcaldía debemos hacernos a la idea que será durante enero. Pero la verdad, David, ¿yo sigo en el UTL como conductor o usted está pensando en cambiar de conductor? No, Leonardo. Como se lo dije hace dos semanas, no tengo intención de cambiarlo ni de sacarlo. Pero la verdad, necesito su apoyo en el fruber y tal vez otras cosas durante el año. Debemos adaptarnos. El representante Rasero no puede usar a un subalterno pagado con plata de los contribuyentes para que le sirva en un negocio particular. El señor García, con quien me comuniqué, se rehusó a responder mis preguntas. El representante Rasero dice que el asistente legislativo solo fue al fruber para llevarlo a él y que tal vez algún día ayudó levantando una caja. A juzgar por lo que vi, quizás se refería a la caja registradora. Miren este diálogo. David le reporta el asistente legislativo al representante. La principal, 228 mil 800. La segunda caja, 577 mil 800. Poquito, replica el inconforme congresista. Hoy nos va a regular. Gracias, Leonardo. Ya le doy total. Así está bien. Y contesta García, 800 mil 680. Listo. Leonardo, dice Rasero, quien me aseguró que el asistente legislativo no manejaba la tienda. Pero el siguiente mensaje que le manda el señor García al congresista es, David, para el pedido, arracacha. Si pasaran indicios similares contra un congresista de la derecha, les aseguro que David Rasero pediría que sus actuaciones fueran revisadas por la justicia. El Rasero, esta vez con ese, no puede ser distinto. La historia continuará. Esa era mi columna de hoy. El representante, David Rasero, ha puesto un mensaje en Twitter diciendo que él mismo le pedirá a la Procuraduría que le investigue. Yo le pregunté que la Procuraduría investiga en materia disciplinaria, que si también le iba a pedir en materia penal. Y contestó que sí, que también se lo va a pedir a la Corte Suprema de Justicia. Me dijo además ayer, cuando hablamos, que mañana hablará conmigo en radio de este tema y de otros. ¿Va a estar ahí el reporte coronel? Sí, señor. Ah, bueno. Tú hablas de que la historia sigue, pero lo dijiste antes de saber que seguía con esta llamada de Rasero. ¿Qué tienes entre pecho y espalda? No, y tú, ¿por qué estás haciendo el turno a tu hijo? Si es que lo quisiera decir, lo digo ya. Con las décadas me ha venido la curiosidad. ¿Pero si hay otros congresistas, Dani? Se le cortó la señal. Sí, se me cortó la señal. Entonces, ¿vamos con las décimas? Vamos. Sí, vamos con las décimas. Porque, entre otras cosas, Maclamos, que es María Cristina, está cumpliendo años. Aquí cumple años. ¿Verdad? Cada año cumple todo el mundo un año. Es una barbaridad. Qué cosa tan matemática. Feliz cumpleaños, María Cristina. Que nos cuentas muy feliz. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños, María Cristina. Sí, señora. No se le notan esos 12 meses. Bueno, y eso... Y estas décimas están dedicadas a Daniel Coronel, que tocó el tema en el reporte coronel. Ah, es el tiple. Sí, señora. Me acuerdo perfectamente que había una... Había una... Entre santandereanos y antioqueños por la nacionalidad del tiple, que en realidad es llanero, ¿no? Sí, sí. Que allá se llama guitarra. Bueno, ahí entró otro en discordia. Bueno, entonces las voy a leer. ¡Gracias!